¡Juguete! ¡Hey! ¡Muchacha! ¡No soy muchacha! ¡Doncella! ¡Tú lo serás! ¡Está bien, princesa! ¡Ándale! Así sí, así sí. Oye, lo que... ¡Ay, estás amarradito! Eso significa que has de ser muy peligroso. ¡No, no! Lo que pasa es que Brujilda me tiene prisionero. ¿Pero cómo, Juanone? ¿Y por qué? Pues porque quiere que le haga un vestido. ¡Ándale! ¿Hace lo mocea malito? ¡No! Eso sí que no. Yo no le hago vestidos a las brujas. ¡Tienes razón! ¡Listo! ¡Eres libre! ¡Muchísimas gracias! ¿Cuál gracias? ¡Son 20 pechos! Pero... ¡Ay! ¡No te creas! ¡No te creas! Bueno, princesa, estoy agradecido. Estoy en deuda contigo. ¡Costurero! ¡Costurero! Espero que ahora sí quieras hacerme mi vestido. ¡No está! ¡Ah! ¡Pero! ¿Cómo lo hizo? ¡Uy! ¡Qué incendio! ¡Ya sé! ¿Con qué fue esa princesita Anacelia? Ella se robó a mi costurero. ¡Yo me voy a robar a sus juguetes! ¡Oye! ¡Chst! ¡Eh! Creo que me están hablando. ¡Sí! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Ay! Yo no hablo con un desconocido. Además, yo a ti no te conozco. ¡Uy! ¡Ay! Esa princesita Anacelia. ¡Ay! Creo que me están siguiendo. ¡Coye! ¡Ay! Los voy a sorprender. ¡Ay! ¿Por qué me están siguiendo? Yo no soy esa chica que se come la manzana y se desma... ¡Pero! Además, a mí me gustan los tacos y la hamburguesa. Además, ya me voy. Porque a ustedes no les gusta bañarse. ¡Ay! No, es súper cómica. ¡Ay! ¡Mi princesa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya estoy bien cansada! ¡Está bien! ¡Me voy a dormir un ratito! ¡Wow! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! 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 1, 2, 3 Recónchale, la suerte no está conmigo Va, Indio, y dice 1, 2, 3 ¡Fiesta! Indio, cara pintada, perdiste Ni modo Yo soy el ganado Soy el ganado Soy el ganado Soy el ganado Deja de estar panparromeando Que a mí no me vas a ganar Pues vamos a ver 1, 2, 3 No, no, ya, Indio, ya me cansé Ya, porque estoy muy cansada Y tengo mucha sed ¿Sí? Yo tengo tanta sed Que me tomaría un litro de agua Yo tengo tanta sed Que me tomaría todo el agua del océano pacífico ¡Fiesta! Ay, estoy muy cansado Juguete Yo también Llévele, llévele las aguas frescas Llévele Miren Aguas frescas Especialmente para todos los niños Que tienen sed Pero no tenemos dinero Son totalmente gratis ¡Gratis! ¡Fiesta! ¡Ey! ¡Es hacer mi frase! ¡Ay, me siento muy mal! ¡Ay, no sentirme bien! ¡Ay, mi estomaguito! ¡Ay, repámpanos! ¡Me siento mal! ¡Ándale! Así los quiero encontrar Todos juntitos Para robármelos ¿Cómo le voy a hacer? ¡Ay, a mí también! ¡Ay! 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 Macrobili ¿Qué te pasó? Te veo muy amarillo ¿Estás enfermo? Déjame, Tito, el soldadito Que me siento muy mal Ahora sí Estás más emplumado Indio Carapitada ¡Fiesta! ¡Recórchulis! ¡Nos convirtieron en... ¡Pollitos! ¡No! ¡Me lo hicimos un huevo podrido! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy repúrte! ¡Ay, me atoré! ¡Ayúdame, Indio! ¡Mantaré! 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 Ay, cómo me gustaría ayudarlos Pero si no me lo piden No puedo hacerlo ¡Ahora sí! ¡Me los voy a llevar a todos! ¡No, Brujilda! ¡Ya sabía que eras tú! ¡Y me voy a hacer un rico caldito de pollo! ¡No, por favor! ¡Princesita Castella! ¡No, Brujilda! ¡Brujilda! 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 ¿No quieren que le lave su ropa? ¡Uf! ¡Qué feo olé! ¡Feo, niños! ¡Feo! Bueno, vamos a empezar. ¡Juguites! ¡Vayan de estaré con ellos! Vamos a cortar la ropa. A ver. ¡Ay! La poltita por un lado, el vestido por el otro lado y ¡listo! ¡Ey! ¡Brujilda! ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Pipí o pupo? ¡No! ¡Me voy a robar tu vestido así como me robé a tus juguites! ¡Ay! Con razón no los encontraba. ¿Pero por qué? ¡Porque tú liberaste a mi costurero! ¡No, por favor! ¡No, Brujilda! ¡Sí! ¡Y mira lo que le hago tú! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Que sea, Brujilda! ¡Sea! ¡No puede ser! ¡No tengo juguetes! ¡No tengo vestido! ¡Así como voy a poder ir a las piñatas de los niños! ¡Esa Brujilda es fea, niños! ¡Fea! ¡No! ¡Yo le voy a ayudar! ¡No, yo soy princesita! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy el hadita! ¿El hadita? ¡Yo te siento calientita! ¡Ay, no! ¡Yo soy el hadita del bosque! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy princesita de cumbres! ¡No estés triste! ¡Yo te voy a ayudar! ¿A poco sí? ¿Puedes comenzar con mi vestido, Adita? ¡Sí! ¡Súper fácil! ¿En el hadita no estaría tan lista? ¡Estoy lista! ¡Oh, cielos! ¡Se te ve divino! ¡Sí, pero este no es mi vestido! ¡Sí, cierto! ¡Tienes razón! ¡Ay, no puede ser! ¡Se te ve espectacular! ¡Sí, pero no es el mío! ¡Pero este vestido lo usó mi abuelita! ¡Pues hay que moderna! ¡Tienes razón! ¡Ya sé quién nos va a ayudar! ¡Y poco sí! ¡Costurero! ¡Costurero! ¿Para qué soy bueno? ¡Es que necesitamos... ¡Un vestido! ¡Guau! ¡Te quedó igualito! ¡Le hace falta algo! ¡Voy a tener que usarlo! ¡Espera! ¿Vas a usar tu varita? ¡Cálmate! ¡Ahora sí va a funcionar! ¡Guau! ¡Está hermoso! ¡Cuánto les debo! ¡No te preocupes! ¡Yo no pago! ¡No, espera! ¡No es nada! ¡Yo estaba en deuda contigo! ¡Oh! ¡Bueno, gracias! ¡Me tengo que ir! ¡Porque tengo que rescatar a mis juguetes! ¡Cóchese! ¡Oye! ¡Yo no lo puedo hacer! ¡Oye! ¿Qué te parece si seguimos ayudando a la princesa? ¡Más! ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¡No voy a tirar a la basura! ¡No más! ¡Porque no estoy de tu tamaño! ¡Si no probarías mi puño! ¡Cállate! ¡Los convirtió en pollitos amarillitos! ¡Y los traía en su palma de la mano! ¡Buenos días, señorita Brujilda! ¡No estoy! ¡No estoy molestando! ¡Buenos días, señorita Brujilda! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Uy! ¡Ya sé quién está hablando! ¡Brujilda se descuidó! ¡Aquí es el momento! ¡Ahí viene! ¡Córrele! ¡Ay, princesita! ¡Qué bueno que llega! ¡Ay, ya te extrañaba! ¿Qué les hicieron? ¡Ayúdanos! ¿Quién tocaba? ¿Quién estaba tocando? ¡Ay, esos cobradores! ¡Shh! ¡Guárdense, Inicio! ¡Si no se va a dar cuenta por Gilda! ¡Uy! ¡Ay, esos cobradores! ¡Es la última vez que les ha... ¡Los juguetes! ¡¿A dónde se fueron?! ¡Ay! ¡Aquí pollo, juguetes! ¡Los voy a ayudar! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Sí, ya no quiero ser un pollo! ¡Fiesta! ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias, princesita! ¡Wow! ¡Qué hermoso vestido, princesita! ¡Es nuevo! ¡Y ya lo pueden adquirir todas las niñas! ¡Wow! ¡Y ya lo pueden adquirir! 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 Amiguitos, ¿les gustó esta aventura? ¡Suscríbanse ahora a nuestro canal de YouTube! ¡Y síguenos en nuestras redes sociales! ¡Como Facebook, Instagram y TikTok! ¡Escuchen nuestra música en todas las plataformas digitales! ¡Visita nuestra oficina y adquiere todos los souvenirs de... ¡Princesita Ana Celia! ¡Gracias a Jimenita! ¡Superstar! ¡Y a Javi! ¡De Show Honky Ponky! ¡Adiós! ¡Qué bueno que hayas ayudado! ¡Me disfrutan a Celia! ¡Sí! ¡Es que es un chapado que me hacía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!